12.30 minutos en este viernes 8 de septiembre, es viernes retro por el aire de la finura FM Radio. Ya estamos en la recta final de Mañanas Tardes con invitadas en piso porque este domingo a las 20 horas en la sala hubo del carril, está Bitácora Puntana, una obra de la compañía Puntana con muy muchos artistas puntanas y van a estar ellas, nuestras invitadas, contándonos. ¿Cómo están, chicas? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gracias. Cuéntenos de este domingo, ¿cómo están preparadas, preparados todos para este evento? Estamos a pleno con los ensayos, estamos metiendo fuerte muchas horas y bueno, como siempre emocionados porque nos acompañan un montón de artistas y la obra es muy, muy puntana, de verdad no se la pueden perder. Tenemos bailarines nuevos que se han sumado al grupo, así que venimos a full. Bueno, a las 20 horas, ¿cómo tiene que hacer la gente para adquirir la entrada? ¿Cuánto es el precio? La entrada, se pueden meter al Instagram de la compañía que es cpd, ponen en Instagram y ahí les va a aparecer y ahí tienen el link para sacar las entradas. El costo es producción. ¿Cuánto? 2.500. Muy bien, muy bien. Súper accesible la entrada, por favor, el domingo tienen que ir a vernos. Y para que les consigan por anticipado, por ir en Bright. Exactamente, sí, sí. También está porque, viste, es la manera de llegar con tiempo, confiado, no estar esperando, eso es lo recomendable. Y acá estamos viendo la descripción, justamente que lo estaba encontrando, viste, que nos ponemos acá en vivo a producir. A través de la danza es un viaje y un registro sobre paisaje, lugares y emociones. Entonces, sin spoilear, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya a ver esta obra? Difícil no spoilear. No, la verdad, la verdad es que... Mejor, mejor así genera más atracción. No, siempre la evolución que hemos tenido del público con esta obra es una catarata de emociones. Muchos conectan con su historia, con la infancia, con la historia de San Luis. Tiene mucho de lo propio nuestro, de la provincia, así que, nada, queremos insistir. No se lo pueden perder. Es muy emotiva la obra, es muy completa. Bueno, vamos a decir quiénes nos acompañan, importantísimo, obvio. Bueno, Pablito del Fuego. Bien. En esta oportunidad van a estar Las Nativas, que es un grupo de mujeres que hacen show de bombo y boleadoras. Súper potente, tienen una fortaleza arriba del escenario, así que mega, mega recomendado el show. Cande, Cande Midler, que también canta. Dani Garro y Huesito, Enzo Flores, que siempre nos acompaña. Y bueno, obviamente, la voz de Fiona, que ya es parte de la familia de la CPD, hace años que venimos compartiendo. Yo feliz. Yo soy de Buenos Aires, para los que no saben. Vivo allá, en realidad, de Trenquelauken, pero vivo en Buenos Aires. Y ya hace dos años que la compañía me convoca para diferentes eventos. Por primera vez fuimos al Precosquín, que me llevaron ahí, hermoso. Y para mí es un placer, es un placer cada vez que me llaman, porque el grupo es hermoso, humanamente. Más allá de los artistas increíbles que son, para mí es hermoso venir a acompañarlos. Y una pregunta para las dos, ¿no? Cada una de su lado. Vos, Fiona, ¿qué viste, qué sentiste de la compañía para confiar en venir y quedarte a trabajar con ellas? Y también lo mismo para vos, ¿por qué decidieron contratarnos, llamarla, para que viniera y trabajar también con ustedes? Bueno, yo confío en el director, que es amigo mío, Gracián Quiroba Páez. O sea, listo, con eso ya me alcanza. Cuando me convocó la primera vez, fue amiga, bueno, vamos a ir al Precosquín, no sé, si querés sumarte, yendo. O sea, obvio. Sin saber nada, ¿viste? Yo ya sé que lo que Gracián hace siempre es maravilloso. Entonces, bueno, por supuesto, enseguida dije que sí. Y después de esa primera experiencia, por supuesto, siempre que me convocó, hago lo imposible por venir. Porque a veces tengo compromisos en Buenos Aires y en otros lados y se complica. Pero realmente trato de ubicar mi agenda y mover cosas para poder estar. Porque me encanta, me encanta venir a compartir con ellos. Así que es así. Bueno, por mi lado, yo soy bailarina de la compañía. Eso. Y bueno, he tenido... ¿Cuántos bailarines en escena va a haber? Y aproximadamente 20 en esta oportunidad. Va variando. Somos un grupo que muchos nos mantenemos fijos, pero según el proyecto se va sumando gente. Vamos como rotando. Creo que eso también es un poco la impronta de la compañía. Siempre se va renovando. Tenemos una mixtura importante etaria y de lenguaje corporal. Así que me parece que eso es lo que enriquece mucho el trabajo que hacemos. Y bueno, como dice Fiona, también confiar en las decisiones del director de Gracián. Claramente donde pone el ojo pone la bala, nunca falla. Y cuando la conocimos a Fiona, compartimos primera vez, ya está, era nuestra. Desde ahí ya la incorporamos a la familia. Bueno, perfecto. Bueno, entonces es este domingo a las 20 horas, Bitácora Puntana. Bueno, la palabra lo dice la temática, pero por ahí, bueno, sean ustedes las encargadas de invitar a los oyentes, al público que vayan este domingo y con todo lo que se van a encontrar ahí en la sala Hugo del Carril. Bueno, no, es importante aclarar que la compañía es independiente, entonces todo parte del grupo y todo se genera a través de ellos. Los vestuarios los hacen ellos, o sea, ahí es realmente una apuesta muy grande, sobre todo cuando se es independiente y no hay, digamos, aportes externos. Así que eso es importante aclarar. Esta función se está haciendo para recaudar fondos para el próximo Precosquín. Así que nada, estaría buenísimo que la gente venga a apoyarnos y, bueno, y que se sume. Realmente el espectáculo es maravilloso, no es porque nosotras seamos parte, pero de verdad es un espectáculo súper, súper lindo y que lo van a disfrutar muchísimo los puntanos y todos. Los no puntanos también, porque yo no soy puntana y es hermoso verlos. Así que bueno. Sí, sí, es un trabajo muy grande el que se hace detrás de todo esto. Por supuesto que se disfruta el proceso, pero bueno, también se le dedica mucha energía y, bueno, el producto la verdad que es maravilloso, es conmovedor. Invitamos a todos los puntanos a que se sumen este domingo, 20 horas, sala Hugo del Carril. Bueno, un placer, chicas, y bueno, cada vez que tengan un evento o una obra, vengan acá, son bienvenidas al aire de la finura FM Radio. Y bueno, muchos éxitos este domingo. Y bueno, sabemos que tenemos un gran bailarina y que no quiso estar en... Y coreógrafo. 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 Hay que nombrarlo, ¿no? Memelón. El Ricky. El Ricky. El Ricky Álvarez, que es muy, muy conocido. Ricardo Álvarez y Jazmín Shalom son los que están a cargo de la puesta coreográfica. Hay ahí como unas ideas entre el director y ellos que, bueno, el trabajo fluye y sale siempre lo más lindo. Así es, el año pasado fuimos con la pocha a verlos, que quedamos enamoradísimas de esa obra. Así que, bueno, seguro que la van a romper este domingo 10 de septiembre, previa al Día del Maestro. Así que tienen que ir a apoyar el arte puntano. Y bueno, con una invitada de lujo que también tuvimos oportunidad de relación. Así que muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, gracias. Ya volveremos. Así es. Y los esperamos. Bueno, así se las separamos y seguimos con más. Mañana es tarde. ¡Suscríbete al canal!